Seguimos en la huella del crimen. Quiero que vean las fotografías de esta persona. Se llama Josito. Es una persona que en 2019 pierde la vida después de... Quiero que vean otras imágenes de Josito. Esta. Este es Josito. En 2019 esta persona que tenía problemas psicológicos, ¿no? Tenía problemas psicológicos. Sí, sí, una discapacidad. Tiene una discapacidad. Sí. Pierde la vida después de una pelea. De una pelea con unos vecinos, con una pareja, un hombre y una mujer. La mujer llama a la policía después de esta pelea. Cuando llega la policía municipal de Giria, en Valencia, lo que hace es intentar reducirlo. Dicen que es muy agresivo y al final acaban disparándole con una pistola Taser. Tal es así que le dan cuatro descargas y él acaba, ahora sí, vamos a ver las imágenes en el hospital, acaba siendo ingresado en el hospital y acaba perdiendo la vida. ¿Por qué pierde la vida? ¿Las heridas consecuencia de las heridas de la pelea o por las pistolas Taser, por las descargas eléctricas? La familia de Josito tiene claro que la muerte se produce como consecuencia de las descargas. Que él ya estaba malherido, que no hacía falta dispararle con las pistolas Taser porque era fácil de reducir, porque ya tenía heridas suficientes, se estaba desangrando, incluso en el atestado policial es verdad que la policía refiere que tenía la cara ensangrentada y que a lo mejor no era necesario el dispararle. Y que esas descargas lo que hacen es producirle la muerte. Y quieren investigar el caso. Quieren que los policías, que por cierto fueron condecorados por esa actuación, pues quieren que paguen o que tengan responsabilidades por lo que hicieron. Sin embargo, repito, los policías fueron condecorados y ahora la fiscalía quiere archivar el caso. Cree que se actuó bien y que la muerte de Josito fue producto de esas peleas, de esa pérdida de sangre y demás, pero que los policías actuaron bien. En esa pelea que tiene Josito, es con una pareja, como les digo, Malaguita y Vanessa. Vanessa, que es quien llama a la policía municipal y que luego le cuenta cómo fueron los hechos a un amigo suyo por teléfono. Y quiero que escuchen cómo relata cuando llega la policía municipal. Escuchen. Digo, me cago en tu puta madre, Josito. Digo, cuando bajes, te bebes de luna y cogeo y de repente lo veo que sube la barandilla y se lanzó contra el vacío, a la planta de abajo. Se lanzó, ¿eh? Y yo me veo así y digo, ¿pero qué haces tu puta madre? Y yo llamé a la guardia civil, llamé a la policía y mi marido abrió la puerta para echarlo fuera y se fue hacia mi vecino, que me pegaba a mi vecino. Me arrancó el buzón y ¿qué pasa? Cuando llegó la policía, yo tengo fotos y todo, grabando lo que quería apuñalar a mi vecino y a mi marido, que tenía un marquete, que iba a dar por ellos para apuñalarlo, ¿eh? Esto es lo que cuenta Vanessa, que ve a Josito en la azotea de su casa, que le dice, baja de ahí, que Josito se lanza, se tira y que ella cree que le estaban robando. Ana Isabel es abogada de la familia y me decía, bueno, eso es lo que cree Vanessa, que le estaban robando, pero realmente Josito estaba empadronado en esa casa. Sí. Vivía con ellos. Vivía con ellos. Con Malaguita y con Vanessa. Que eran, en ese momento, matrimonio, ahora mismo están separados o divorciados. El hecho es que era de todos conocido en el pueblo a Josito. La policía local precisamente le conocía como Fofito porque en otras ocasiones ya había interactuado con él, le habían disparado ya con la pistola Taser en alguna vez, sabiendo que tenía una discapacidad y que no se podía hacer. Por poner un poco en antecedentes, cada 24 o 26 de cada mes, él recibía su pensión y con su pensión se juntaba con esta pareja para hacer fiesta. Todos se drogaban. La consecución de los hechos es, supuestamente, surge una discusión, se pegan a Josito, le rajan el cuello, le tiran por la ventana del chalet y una vez abajo en el chalet siguieron pegándole con el palo de una escoba. Cuando llega la policía local, estaba sobre él, malaguita, él intentó levantarse, intentó acercarse a la policía local para pedir auxilio y aún así le disparan. Luego, otra vez en el suelo, le vuelven a disparar, le disparan por delante y por detrás. Luego, aquí hay una concurrencia de culpas y, obviamente, la policía local, muy a pesar de las condecoraciones que han tenido, tiene mucha responsabilidad y sí que veo un asesinato en este tema porque, al final, lo que provoca la muerte es la pistola Taser. Pero, Ana, también hay discrepancias sobre el tema de la pelea. Vanese Malaguita dice que él llevaba un cuchillo, de hecho, en el atestado policial, los policiales refieren que lleva algo plateado, que creen que puede ser un cuchillo. Tenemos una fotografía de esa pelea en la que, precisamente, se está produciendo. Ahí lo estamos viendo. A la derecha vemos a Josito que empuña algo que creen ellos que es un puñal o un cuchillo. ¿Qué es? Es un trozo de una tubería según caía. Si ves, tiene toda la espalda llena de golpes. Eso es de la caída, eso no es un cuchillo. Si fuera un cuchillo, tendría un reflejo ya de las luces que le están enfocando de los coches. Ahí no hay reflejo ninguno. Está constatado que, realmente, alguien le corta el cuello a Josito. Es decir, porque de ser así es un intento de homicidio. Al margen de la actuación luego de la policía municipal, pero si él ya cae con un corte en el cuello y alguien le ha empujado, eso es un intento de homicidio. ¿Se ha investigado eso? Se está investigando. ¿Se sabe quién le corta el cuello o quién le empuja desde la azotea? Se está investigando, pero claro, el día de la declaración de Vanessa resultó, yo en ese momento no estaba personada en el procedimiento, que no se acordaba de nada. No sabía nada, no sabía nada, estaba enferma. Pero luego, declaraciones posteriores, va y dice que sí, que se acuerda de todo perfectamente y que sabe lo que ocurrió en ese momento. O sea que Vanessa, cuando la llaman a declarar para ver qué es lo que ha sucedido, dice que no se acuerda absolutamente nada de ese día. Sin embargo, es verdad que hace una llamada a un amigo suyo y le cuenta, por ejemplo, cuando llega la policía, los disparos con la taser que le efectúan sobre Josito. Escuchen. Le metieron cuatro disparos, ¿vale? Uno en el pecho, otro en el costado, otro en las piernas y otro en los huevos. Sí. Hombre, parece que se acuerda de algo, de lo que ocurre. La conversación es muchísimo más larga, evidentemente no les hemos puesto toda la conversación porque prácticamente sería medio programa, donde cuenta con pelos y señales su versión. Yo no sé si es la verdadera o no, pero cuenta su versión. Es decir, que acordar se acuerda de lo que ocurrió aquel día o de lo que ella cree que ocurrió, como para luego cuando le tomen declaración, que diga no me acuerdo de nada y no voy a declarar. Eso es extraño. Pero Serafín, claro, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Crees que se actúa bien en este caso en el que hay una persona que puede estar malherida? Pero es verdad que los policías se refieren que está muy agresivo, va con drogas y lo ha confirmado también su abogada, que se habían drogado ahí prácticamente todos y al final acaban disparando con taser hasta en cuatro ocasiones. Hombre, la familia está en su legítimo derecho de actuar como está actuando. Es decir, si quiere aclarar algo, evidentemente un procedimiento judicial, si el juez lo abre, que eso yo no sé si lo ha abierto o no lo ha abierto, pues perfecto, es lógico. Lo que sí tengo que añadir y tengo que sobre todo incluir a este programa es que la taser, la taser, como tal esa pistola, permite una auditoría impresionante. Es decir, un arma de fuego no permite una auditoría, al final son testimonios, pero la taser sí. Hay un protocolo del año 2020, 21 del 12 del 2020, que queda registrado todo y permite auditoría de la duración, de la descarga, del disparo, si va el disparo al suelo, si el disparo es perpendicular, en definitiva la trazabilidad queda reflejada, se sabe si le está disparando a una persona que está erguida o a una persona que está en el suelo. Por tanto, se audita perfectamente el disparo con la taser. Luego, sí que es cierto que este protocolo nos dice que no es recomendable, pero no habla de personas que tienen algún problema psíquico. Habla de no es recomendable sobre embarazadas, sobre ancianos, sobre menores de 14 años, en motines, manifestaciones, cerca de agua, o cerca de gases. Pero, como una persona que está erguida, que es una persona que está fuerte y demás, este protocolo no dice que no se pueda utilizar. Sí que me ha llamado la atención el decir que esta señora, lo que pasa es que Vanessa tiene tanta credibilidad, como os puedo contar, Vanessa, al final, desde mi punto de vista, y es un punto de vista muy subjetivo, es perfectamente la persona que ha asesinado a este hombre, porque recibió una palicia, unos golpes y demás, que fue lo que dijo el forense, que se le disparó en sus partes. No se puede disparar a las partes. Lo que pasa, eso es cierto, se puede incumplir un protocolo, pero si se le dispara a sus partes, ya nos da indicios de que esa persona se encontraba como mínimo erguida. Porque no vas... Yo es que la verdad, la imagen de unos policías ejecutores que llegan a un sitio y que le disparan a una persona que yace en el suelo sin más ni más, son auténticos asesinos. Sí, es verdad que lo que dice el protocolo para disparar estas taser es, lo primero, hay que intentar disparar por la espalda. Que un compañero le distraiga y que el que va a disparar lo haga por la espalda. ¿Por qué? Porque no hay órganos vitales en la espalda, porque tienes una superficie muy amplia y ahí es donde puedes disparar. Y no hay que disparar incluso en algunas... Hay algunos elementos donde te prohíbe expresamente el disparar. Si está malherido y demás y no es necesario, tampoco. Vamos a ver el informe policial, el atestado, donde los policías explican... Ahí lo estamos viendo, donde explican exactamente qué es lo que ocurrió aquel día. Dice, desenfundó el dispositivo eléctrico, el compañero, uno de los policías, y disparó uno de los dos cartuchos de dardos y movilizadores procediendo a realizar un segundo disparo al ver que este no se detenía. Dice, según se refiere el agente de policía local en su atestado policial, ese segundo disparo con el taser le hizo detenerse levemente, pero también significa que de repente comenzó a acometer a los agentes lanzando puñetazos y petadas que impactaron en los policías, por lo que optó por realizar una nueva descarga, un segundo disparo con el taser. Y que fue, como seguía resistiéndose, provocó que el agente número tal le diese una última descarga. Es decir, que hasta en cuatro ocasiones llegaron a disparar. Ellos lo que dicen, Ana, es que a pesar de las primeras descargas, de los primeros disparos con el taser, él seguía todavía amenazando a la policía que seguía propinándoles golpes. Sí, bueno, al hilo de lo que ha dicho Serafín, tengo que decirle que sí que existe, hemos hablado de un protocolo así en general, pero es que para Liria existe un protocolo de actuación de la policía. Específico. Y específicamente dice que no se puede utilizar contra este tipo de personas, que hay que tener en cuenta el medio donde está. Eso era un sitio pues todo lleno de piedras, lleno de escombros. De hecho, había de la caída de Josito, pues imagínate, estaba incluso una alcantarilla rota. Todo eso hace ver que se ha incumplido en todo punto el protocolo, el protocolo específico. Que yo me pregunto, ¿quién hace esos protocolos? Porque cada comunidad autónoma tiene que hacer un protocolo, quiero entender, ¿no? Entonces debería... Hay un protocolo general, este que he hablado yo, y luego efectivamente cada policía pues ajusta a este general a sus situaciones concretas. Pero este es el general, el que he hablado yo. Y una persona erguida con un cuchillo, me decís aquí que no es cuchillo, no lo sé, con un cuchillo que ataca, es que, a ver, yo, perdona, vamos a hacer un poco de abogado del diablo, pero estoy cansado de ver a policías apuñalados. No salen en las noticias. Entonces la taser es precisamente para evitar eso. Y la taser está precisamente para evitar un daño mayor, no solo al policía, que no tenemos por qué sufrir ese tipo de daños ante una agresión, ese es algo intermedio entre una pistola de fuego, porque si tenemos que utilizar el arma de fuego, esa persona pierde la vida fijo, y los puños, es que no nos queda otra. Es algo intermedio. Y ante un ataque con un cuchillo es que no queda otro remedio que defenderse. Pero es que no era un cuchillo, habría sido intervenido. Y aparte, la policía local ya le conocía de antemano. De hecho, le llamaban fofito. Se reían de él de esa manera, porque me parece muy despectivo llamarle de esa manera, fofito. José Luis, a ver. Yo lo que quiero apuntar es que hay una ley en España para este tipo de enfermos mentales, de personalidad límite, psicosis, esquizofrenia, lo que tenga. Y evidentemente vemos que en este país, esta persona tenía que estar ingresada en un centro psiquiátrico y tratado médicamente y no estar al albur de cometer estas circunstancias. Bien, por otro lado, pienso que habrá un informe de autopsia, donde evidentemente se determine con toda precisión las heridas, los disparos, etc. Y por otra parte, al hilo de lo que dice mi compañero, el taser tiene un efecto potencial de derribo importante. Y a mi modesto entender, yo entiendo que es excesivo, por muy salido de sí que esté este personaje, dar cuatro disparos con taser, porque eso es para tumbar un elefante. Yo creo que con un solo disparo de taser se le puede reducir perfectamente. Y por otra parte, quiero apuntar de que esta persona ya la había liado en más ocasiones. Por tanto, los policías municipales, que sabían que era Fofit, incluso al parecer se cachondeaban de él, de forma jocosa. Otra cosa que es impresentable es reírse de una persona que tiene una minuvalía psíquica. Evidentemente, a mi modesto entender, yo entiendo, de punto de vista jurídico, que sí puede haber, y lo digo con toda claridad, lo siento mucho, pero yo en mi modesta opinión hay una concurrencia de culpas. No puedo determinar que habiendo varios compañeros, policías, me da igual del cuerpo que sean, contra una persona que evidentemente tiene una minuvalía psíquica, entiendo que cuatro disparos de taser es absolutamente excesivo. Lo digo con toda claridad. Y por consiguiente, yo, al hilo de esto, como jurista que soy, y como policía que he sido durante 42 años, hay que depurar responsabilidades. Así de que... Luego llega la Guardia Civil, y es verdad que cuando llega la Guardia Civil es un agente, creo, la que acaba engrilletando a Josito sin ningún tipo de problemas. Es decir, que todos los problemas que estaba teniendo la policía municipal no la tiene luego la Guardia Civil. Pero es que con cuatro disparos de taser esa persona está prácticamente ya vulnerada. Otro de los aspectos que también llama la atención es lo del cuello. ¿Le habían cortado el cuello antes, después? ¿Cuándo le cortan el cuello? Porque Vanessa... No tiene que haber un informe de la autopsia. Claro. Vanessa habla de ese corte de cuello. Porque hay alguien que le pregunta, bueno, ¿pero quién le ha cortado el cuello? Y vamos a escuchar lo que dice Vanessa. ¿Y el cuello rajado de qué? ¿El qué? ¿El que tiene el cuello rajado? ¿El cuello rajado no lo tiene? Sí, yo lo he visto en una foto en un hospital con el cuello rajado. ¿Por qué le habrán puesto la intubación en el cuello rajado? Bueno, espérate, es que no te lo expliqué. No te lo pierdes. Se cogió, se subió al damio de al lado de mi vecino y se tiró contra el suelo otra vez. Empezó a arrancarse la ropa de la mía. Entonces, Ana, cuando le preguntan a Vanessa sobre el cuello rajado, ella no sabe nada de ese cuello rajado. Incluso hace o intenta deslizar un poco que eso como que se la han producido después. Incluso ella llega a decir en una parte de la conversación que no la hemos escuchado que a lo mejor fue el mismo el que se intenta autolisionar en el hospital. O incluso habla de Malaguita, que era su pareja en aquel momento, que no tiene contacto ahora mismo con él, pero es obvio que se provocó ahí, se produjo. En la detención policial pone que tiene la cara ensangrentada. Me llamó la atención de algo, que él se precipita desde un andamio. No, le tiran. Bueno, pero a ver también esa caída, si es también para que le provoque la muerte. Está muy marcado el corte, como para que sea por la caída. No sé si tenemos la fotografía. Porque yo no sé la altura del andamio cuál era. A ver, Elena, a ver si puedes poner la fotografía que creo que tenemos de ese corte en el cuello. En una de las fotografías que tenemos de Josito en el hospital, no sé si hay una que es con esa incisión fuerte en el cuello, que es de la que se está hablando, que es verdad, no sé si la tenemos, ahora la intentamos buscar. Claro, lo que dice en el atestado policial es que él tiene la cara ensangrentada por la caída. Pero es verdad que no hablan de un corte en el cuello. Los policías tampoco se dan cuenta de eso. Tampoco hablan de la pelea, tampoco hablan de cómo se lo encuentra, tampoco hablan de cómo tiene la cara destrozada o le han roto la nariz. No hablan nada de eso. Ni cómo se encuentran a la malaguita encima de él, pisándole la cabeza. De eso tampoco hablan. Y eso también es así. Pero como consecuencia de la caída no se pudo romper la nariz o tal, como consecuencia de la caída de dos plantares del andamio. Yo creo que es como consecuencia de la policía que recibió arriba y que le tiraron hacia abajo. Y una vez abajo, ya, boca abajo, con una persona encima, que llega la policía y haga todo esto, ya el corte se ve perfectamente, que se clava de un lado al otro. Y el corte, ¿a quién se lo hace? Se lo pone que... Lo gracioso del corte es que, bueno, como habéis oído, Vanessa dice que se lo habrá hecho él mismo, pero en otras ocasiones, en otras conversaciones que hemos escuchado, acusa a malaguita. Con lo cual, se sabe que sí, que ha sido en ese momento. Malaguita, por cierto, que también habla con un amigo acerca de todo esto, y a mí me llama la atención que habla de unos testigos, dice él... Yo tengo testigos de todo, es decir, una especie de excusatio non petita, sacusatio manifiesta. Escuchen lo que dice Malaguita cuando habla con un amigo por teléfono acerca de lo que ha ocurrido con Josito. Escuchen. No, no, pero escucha, yo tengo testigos por todos lados que yo no he hecho nada. ¿No ves? No, no, yo no te digo que haya hecho nada. Yo me contaba, tío, como lo voy a dar así. El amigo solo le había preguntado qué ha ocurrido, qué ha ocurrido porque parece que Josito está grave y que puede perder la vida, y él dice, bueno, bueno, mira, mira, yo tengo testigos por todos lados, que tampoco hay testigos por todos lados, solo estaba Vanessa, y yo no he hecho nada. Y le dice el amigo, bueno, bueno, si yo no te estoy diciendo nada a ti, solo quiero que me cuentes qué ha pasado. Es decir, un poco eso, ¿no?, de excusatio non petita, sacusatio manifiesta. Claro, es que tanto uno como otro no son muy... Disculpando de algo que nadie te ha acusado. Que nadie te ha acusado. Bueno, tanto uno como otro no son muy fiables sus testimonios. Desde luego que hay un informe forense. Yo no quiero, bueno, sí que quiero ponerme un poco de abogado de diablo en un informe forense. Evidentemente, esta persona, por lo que veo, y además me contrastáis, recibió una paliza, tenía cortes por todos lados, tuvo una caída. Y también quiero añadir una pequeña cosa. Estas pistolas, si producen efecto, lo producen de forma inmediata. Producen paro cardíaco. Y si murió en el hospital, no puede tener. Es que yo no me acabo de imaginar. Es que son cuatro golpes. Sí. Pero puede haber un exceso. La autopsia, hay un informe de autopsia que... Hay un preliminar. Hay un preliminar. Luego hemos aportado a nosotros un informe criminalístico de Luis Duque, que sí, que enlaza perfectamente la consecuencia de cómo es. Él está cinco días en la UBI, ciertamente, y allí estuvo aguantando como pudo. Yo creo que por la envergadura que tenía, era por lo que podía aguantar. Pero según me han manifestado a mí sus parientes, el olor a quemado que desprendía y las náuseas que les provocaban era tremendo. Bueno, pero eso está reflejado en el dictamen de autopsia por el médico forense. Todo eso que tú dices tiene que estar ahí requejado. Hemos pedido una nueva autopsia, de hecho. Otra más. Yo veo difícil determinar una causa directa. Y lo que veo más difícil todavía, sobre todo por la trazabilidad, es demostrar... Porque es que estas pistolas dejan trazado, dejan el trazado, dejan la longitud. Hay un informe pericial muy bien en esta... Ejecutar a una persona... Perdón un momento, a mí lo que más me llama la atención es el lanzamiento del táser a sus genitales, a los testículos. Eso a mí lo que más me llama la atención... Pero vamos a ver. Eso es lo que... A mí es lo que menos me llama la atención. En un combate cuerpo a cuerpo lanzas táser. No, porque... Muchas veces no eres preciso. Pero es que la parte más vulnerable... Hay un problema administrativo, pero no penal, por Dios. No sé si me explico. Si yo tengo un táser, y soy policía, viene una persona a atacarme, saco táser y atacarme con un arma blanca. Saco táser, evidentemente, no me voy a dejar acuchillar. Y eso tenéis que entenderlo todos. Saco táser, yo tengo que disparar a pecho. Pero es que hay instantes, son décimas de segundo, hay que tener una precisión tremenda. Por tanto, si hay un disparo en genitales, a mí lo que menos me llama la atención. Porque bien es cierto que hay que evitar, dice el protocolo. Pero no significa que no puedas dar. O sea, de verdad. Y yo estoy cada seis meses haciendo disparos en una galería. Y es que no acierto. ¿Y el entorno en el que se produce ese disparo? El entorno es... Yo veo una persona fuerte. Veo una persona agresiva. Veo una persona que ha consumido drogas. Y veo una persona... Veo una persona agredida, con el cuello cortado, herido, boca abajo. Sí, es que voy a ser droga. Había habido unas denuncias previas por robos en esa misma noche, ¿no? Ella, perdón, Vanessa, puso una denuncia falsa por robo, diciendo para escudarse... Pero no solo ella. ¿No hay una denuncia previa de otros vecinos que también habían denunciado que había oído a alguien que había entrado en su casa y que creía que era Josito? Incluso, es que creo que te vienen en el atestado policial, incluso que acusaban a Josito de intentar haberse llevado a dos niñas. No, lo que habían intentado era acusar a Josito de que abusaba de niñas. Y luego se ha demostrado, ha habido varios testimonios de los padres de esas niñas diciendo todo lo contrario, que Josito era como un niño grande, que estaba siempre con niños pequeños y estaba jugando. Era un juego para él. ¿Pero esa misma noche? No, esa misma noche no, siempre era conocido del pueblo. Ah, creí que en el informe policial los policías que van a reducir a Josito vienen como alertados de que ya había intentado entrar en otras casas. No, 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 de un supuesto robo. Es que a ver si lo encuentro y creo que incluso llegan a decir que gracias a la intervención de unos padres no se lleva a dos niñas. No, 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 eso se demostró que era incierto. Ajá. Eso sí. Y no, acudieron por un supuesto robo cuando en realidad es que estaba ahí empadronado y estaban de fiesta. Era la llamada de Vanessa diciendo eso. Para cubrirse ella. Lo que sí sería necesario, y lo digo porque los Mossos lo tienen, con este tipo de armas y ya para tratar de evitar este tipo de situaciones, una cámara. Y los Mossos ya la tienen. Los Mossos ya la tienen. También nosotros, hablo de la Policía Nacional, las que se han repartido no llevan cámara, pero los Mossos creo que han avanzado mucho en este sentido. En parte de arriba hay una cámara. Utilizar una cámara para que quede acreditado lo que se hizo en cada momento. Porque desde luego, a ver, someter a la Policía Nacional, someter en este caso a los policías locales, pues una auditoría es algo que es lógico y además yo lo veo necesario. Pero de verdad, llegar a pensar, desde mi punto de vista, y ya hablo desde un punto de vista personal, que un policía puede ejecutar a una persona en el suelo, ¿qué necesidad tiene ese policía si está en el suelo? Yo no hablo de dolo en ningún momento. Pues por eso mismo, ¿qué necesidad tenía el policía de disparar si estaba en el suelo? Posiblemente sea un exceso de celo, llámalo así. No, no, yo no he hablado de ejecutar. O sea, no pongas en mi boca cosas. No, 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 no. Yo no he hablado de ejecutar. Yo lo que digo y me ratifico es que considero excesivo cuatro disparos de tasero. Yo creo que una persona, y también he estado con ella, es una persona que ha consumido sustancias estupefacientes, es difícil pararla. Y son cuatro disparos, pero desde luego hay que mirar la duración y la descarga de cada disparo. Sí, sí, claro. Porque se puede hacer el mismo daño con un disparo que con cuatro o con veinte, si llevan poca descarga. Bueno, pero eso será fin, habrá un dictamen de autopsia. Sí, 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 sí. Eso lo recoge todo. Y sobre todo hay una auditoría del arma, porque estas armas están auditadas todas. Y vamos, otra cosa no, pero este protocolo es muy preciso y estas armas son muy precisas. A mí me gustan precisamente por eso. Es más, yo pienso que la deberíamos llevar todos más una cámara. Pero entonces no deberíamos tener un protocolo para todos, porque el de Liria dice otra cosa distinta. No, se ajusta al general, ¿eh? Ahí se ajusta. Pues entonces no tenía que haber usado la pistola TAS. Siempre se habla en derecho del principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad debe funcionar porque los que hemos estado en la calle muchos años y nos hemos encontrado con situaciones límites, tienes que tener muy claro, ya sabemos lo que es la calle. Los que hemos estado en la calle. Pero está claro que tú llevas unos medios muy poderosos y tienes que saber usarlos en ese momento y tener el equilibrio psíquico necesario para no entrar en pánico y usarlos de forma inadecuada. Pero es que reitero, estas pistolas el daño que causa es paro cardíaco. El paro cardíaco después de cinco días es muy difícil demostrarlo. Paro cardíaco es instantáneo. Bueno, ya pasó con un sujeto de color en Estados Unidos. Pero murió prácticamente al instante. Pero con la primera. Cada persona es distinta. Bueno, en el fondo me está dando la razón. No, no, en el fondo no. Porque si a la primera ya entra en paro cardíaco, imagínate con cuatro. No, pero hablo de cinco. Le tuvieron que reanimar, ¿eh? Cinco días después. A él le tuvieron que reanimar ahí, con los dardos puestos. Otra cosa... ¿Cómo estaba? Pero otra cosa que tampoco sabemos es si entró el mamá o le tuvieron que reanimar. Iba de droga hasta arriba. Había sido paleado, golpeado. Ya, pero le tuvieron que reanimar. Una paliza, una caída. Con los dardos colgando. Pidió la gente de la ambulancia. Tuvo que pedir que le desataran, que desengredaran para poder reanimarle. Porque estaba en el hospital. Pero el tema era cómo entró en el hospital. ¿En coma o entró corciente o cómo entró? Es que eso tampoco lo sabía. Le indujeron al coma. Le indujeron al coma una vez en el hospital. Eso también es importante. Hombre, lo que sí es verdad es que lo que habría que hacer es investigarlo. Yo creo que no se pierde nada. Ya no es solo la actuación de la policía municipal, sino también incluso, yo creo, dice la abogada, que alguien le tiró desde el segundo piso de esa chalé y que alguien le corta el cuello. Y yo no sé si eso se está investigando o no. Porque cuanto menos hay un intento de homicidio que de momento se podrá llegar a saber quién ha sido. Sí, se podrá llegar a saber. Pero lo gracioso es que lo que están intentando hacer es archivar sobrecimiento libre con respecto a estos policías. Sin nada más. El resto se seguirá viendo. El resto sí se sigue investigando. Sí, se sigue investigando. Pero no se puede quitar a estas personas de en medio ni condecorarlas cuando están en medio de todo. Y son los sujetos finales que actúan. La condecoración es precisamente por esta actuación. Un mes después por esta actuación. ¿Que se la da quién? El ayuntamiento. El ayuntamiento de Yiria. Hombre, si es verdad que por lo menos antes de dar una condecoración por lo menos vamos a investigarlo. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver la fotografía que antes queríamos ver. Este es el corte del cuello, ¿no? Sí, es el que se refiere la abogada y que, bueno, aunque no parece que sea por la caída, sino que se ve que es algo muy incisivo, que parece que incluso, no sé si el informe de Luis Duque decía que sería de alguien que desde atrás, una persona dieste de su propia, de su misma altura, le corta de derecha a izquierda. Nos está escuchando Ana Serrano. Ana Serrano es la tía de Josito, que es quien está, digamos, promoviendo que se investigue y que sigue hasta el final. Ana, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy luchando para que se haga justicia sobre Josito, porque Josito tuvo cinco dardos por delante. Según protocolo de la pistola Taser, no se puede dar en zonas vitales. Josito tenía dos dardos en el corazón, uno en el pulmón, uno en su testículo derecho y otro en la parte derecha. Más luego, cae Josito al suelo, le empiezan a pegar los policías locales y los policías locales le disparan cuatro dardos más o punzones de la pistola Taser. Luego dice que Josito muere por consumo de droga. Aquí tengo un parte médico que se le hace cuando entra en la UCI el día 25 por parada cardiorrespiratoria, tiene dos paradas cardiorrespiratorias, dos paradas cardiorrespiratorias por culpa de la pistola Taser, señores. Y aquí dice que no tiene consumo de cocaína. ¿Lo leen? Esto lo dice el parte de la UCI. Nos lo creemos más que lo vemos, porque no lo vemos tan pequeño. Pues el parte de la UCI dice positivo en cocaína, negativo, señores, negativo. Pero había consumido otras drogas. Josito pone aquí positivo en cannabis. Que yo sepa, el cannabis no mata. Que yo sepa, el cannabis no mata. Ahora, sí que puede matar la pistola Taser, porque la pistola Taser, señores, tiene 160.000 voltios, más un amperio. En el atestado policial, Ana, dice la policía municipal que disparan tantas veces porque son incapaces de hacerse con Josito, que estaba muy agresivo, que después del primer disparo sigue intentando amenazarlos y pegarlos. Vale. Que en qué cabeza cabe que Josito sale gravemente herido, cuello cortado, de una altura de 4 metros y Josito sale barbuceando, pidiendo auxilio. ¡Auxilio! En qué cabeza cabe que una persona pueda reducir a 5 hombres. 4 policías locales más el malaguita. El que sale pegándole a Josito es el malaguita, con un palo de mocho. Josito, sangrando, Josito, sin poderse mover. Josito tiene una parada cardiorrespiratoria, allí mismo, en su propia casa, porque él vivía allí. No había ningún robo, no había nada. Dice lo mismo la Guardia Civil. La misma Guardia Civil dice que allí no se había robado nada. Todo a lo contrario. La actosia dice que muere por una enfermedad en el corazón. Josito no padecía de ninguna enfermedad en el corazón, pero sí que padeció de las duras descargas que le dieron las policías locales. Claro, me imagino, Ana, me imagino que cuando encima, un mes después, estos policías son condecorados, que es lo que sientes. Señor, son condecorados y salen por todas las noticias, que según el alcalde que entonces estaba en Liria, según el alcalde que entonces estaba en Liria, dice que ha sido impecable y intachable la conducta de esos cuatro policías locales. ¿Cómo se puede ser intachable cuando una persona es agredida? Es agredida. El agresor era el malaguita. El que tenía más de 50 condenas y está en la cárcel es el malaguita. Y aunque Josito tuviera antecedentes, es inconcebible lo que le hicieron a Josito. Es que murió, murió, como un puto perro. Y encima tardaron dos horas en llamar la ambulancia. Tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá que se llegue hasta el final de la cuestión, que se investigue, que es lo mínimo que merece la familia. Y que haya justicia, evidentemente. Muchísimas gracias por atendernos, Ana. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias, perdone. Nada, muchísimas gracias. Bueno, lo que está claro es que por lo menos hay que investigarlo. Ahora mismo se quiere sobreseder el caso, se quiere archivar, pero has recurrido, que me imagino que todavía hay tiempo para que se siga investigando esto. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues seguiremos informándoles. Muchísimas gracias.